saludos mi nombre es felipe mejía y te voy a hablar de world ventures una compañía que está revolucionando el turismo a nivel mundial y que adicional nos está permitiendo a muchas personas ganar dinero desde nuestras casas así que presta mucha atención porque esto solo va a durar un par de minutos pero es una información muy poderosa primero te voy a explicar por qué yo la persona que te comparto este vídeo y decenas de miles de personas en todo el mundo estamos haciendo esto cuando mi amiga me compartió este vídeo por primera vez yo estaba trabajando en una empresa tradicional yo soy administrador de empresas y tenía los mismos problemas que la mayoría de la gente el dinero no me alcanzaba y el poco que me quedaba tampoco tenía tiempo para disfrutarlo así que cuando ella me habló de esto yo estaba buscando opciones y por eso tomé la decisión de ir a internet a investigar y lo que encontré a mí me encantó porque vi que habían decenas de miles de personas a través de todos los cinco continentes que con este concepto estaban viajando y estaban ganando muchísimo dinero y en ese momento yo entendí que era algo así lo que yo estaba buscando tomé la decisión de ingresar y hoy por hoy estoy retirada mi trabajo dedicado 100% a esto gano mucho más dinero que en mi trabajo anterior y adicional he podido viajar por todo el mundo gracias a esta empresa que se llama world ventures la empresa es la número uno en turismo a nivel mundial en la venta directa somos una compañía con más de 14 años de trayectoria y operación en más de 40 países de hecho la compañía ha ganado cerca de 50 premios mundiales de turismo y nuestro competidor más cercano solamente ha ganado nueve así estamos dominando que es lo que hace la compañía nosotros tenemos convenio con los principales proveedores de turismo a nivel mundial y te los ponemos todos a tu disposición a través de una aplicación que se llama dream trips que lo que te ofrece son vacaciones de cinco estrellas pero a precios de 4 13 incluso hasta dos estrellas y con mucho mejor nivel de servicio como lo hacemos es como por ejemplo cuando tú vas a comprar una botella en una estación de gasolina tiene un precio pero si tú compras una paca de botellas en una tienda de ventas al por mayor el precio unitario va a ser muchísimo menor y eso es lo que hace la compañía nosotros compramos pacas de viajes y tenemos más de 5000 viajes en el año te va a mostrar un ejemplo de ellos las vegas eeuu un viaje que por otro lado tiene un valor de mil ciento cinco dólares para dos personas y te incluye cuatro días en el hotel renaissance un hotel espectacular con pases para las vegas monoriel tour en helicóptero y una cantidad de actividades adicionales este mismo viaje solamente por ser parte de dream trips lo puedes obtener en casi 600 dólares un descuento muy importante pero adicional a esa tarifa que ya era muy descontada puedes restarle 135 dólares adicionales que corresponden a un ahorro que nosotros hacemos mensualmente para pertenecer al club pero que lo interesante es que muchos no lo pagamos y ahora te voy a explicar cómo este viaje te podría salir a ti de acuerdo a esto en 463 dólares es decir un 58 por ciento menos que la tarifa más económica del mercado y adicional a este descuento lo interesante es que vas a tener mucho más nivel de servicio porque nosotros tenemos un host que nos da la bienvenida en cada viaje tenemos con search 24 7 en muchos casos nos dan mejoras en habitaciones y muchos otros beneficios que ni siquiera la gente que paga full tiene vas a encontrar cosas como esto por ejemplo dubai emiratos árabes un viaje espectacular en el hotel más alto del mundo donde por solamente en 1223 dólares es decir un 37 por ciento menos que lo más económico en el mercado vas a hacer todo lo que tienes que hacer en dubai y como este viaje hay cinco mil en el año todos con garantía de precios y encuentras algo más barato te devolvemos el 110 por ciento de la diferencia adicional a eso tenemos más de 15 mil cruceros y tenemos dos buscadores muy poderosos a través de rewards por ejemplo tú puedes encontrar cosas como esta una semana para cuatro personas en playa del carmen por solamente 540 dólares y tenemos también un buscador propio se llama robia a través del cual puedes comprar tiquetes renta de carros actividades cruceros todo esto a precio de mayorista para aquellos que quieren armar sus propias vacaciones de la manera como mejor prefieran y un tema que a mí me encanta porque tengo vocación al servicio a todos los que nos gusta servir creo que sepan que de cada dólar que nosotros pagamos a través de nuestras aplicaciones una pequeña parte va destinada a la financiación de obras de caridad en todo el mundo en poblaciones vulnerables donde por ejemplo la compañía ha invertido millones de dólares para construir acueductos o escuelas para proveer de educación a esas poblaciones que no tenían acceso así que este es el club y para pertenecer hay cuatro niveles de membresía tenemos la membresía titanio la membresía platino y la membresía oro estas tres primeras son las que incluyen las experiencias vip y los descuentos la membresía oro que nuestro nivel más popular tiene un costo inicial de solamente 200 dólares esta membresía incluye todo lo que ya viste hasta este momento y en los 200 dólares que estás pagando 143 los puede redimir ya a través de puntos en cualquiera de los viajes que diste al inicio los 57 dólares adicionales son tu primera cuota mensual de ahorro nosotros todos los meses depositamos esa suma en una alcancía de viajes y al final del año la compañía nos entrega el 100% para que disfrutemos de estos viajes la membresía platino tiene un costo de 300 dólares funciona de manera similar y tiene un poco más de nivel de servicio y la membresía titanio de nuestra membresía luxuri la membresía que definitivamente es para los que les gusta el mejor servicio porque a través de esta membresía puedes tener yates privados puedes alquilar islas jets y una cantidad de beneficios increíbles y por último tenemos la membresía silver esta es una membresía que sólo te va a dar acceso a los descuentos es decir que no tiene experiencias vía y pico como las otras sin embargo también es una buena membresía y mucha atención a esta parte porque esto me encanta la compañía tiene un plan de referidos si tú refieres cuatro miembros en tu mismo nivel de membresía tú no vuelves a pagar las cuotas mensuales de ahorro pero tienes acceso a todos los beneficios del club y al final del año igual te depositan los dólares de viaje como si hubieras pagado solamente por vincular cuatro personas yo por ejemplo el mes que ingresé vinculé mis cuatro y nunca he pagado una cuota mensual de ahorro hasta aquí llega el club si solamente quieres viajar disfrutar y pagar muchísimo menos simplemente te vinculas y ya pero detrás de esto hay algo muy poderoso que es completamente opcional pero a mí ya muchas personas es lo que nos tiene aquí y es la oportunidad de generar dinero desde nuestras casas compartiendo esta información en este momento hay mucha incertidumbre la mayoría de la gente quisiera tener su propio negocio y tener una alternativa para generar dinero desde su casa y esto es justamente lo que estamos haciendo con dream trips y este es un negocio que los expertos recomiendan personas que saben hacer negocios recomiendan este tipo de negocios y porque world ventures porque nosotros estamos en tres tendencias internet turismo y venta directa que cada vez cobran más importancia en la economía mundial si tú quieres hacer esto como negocio simplemente debes pagar 49 dólares una vez y 24 horas mensuales y ya tienes acceso a todo lo necesario para comenzar a facturar desde tu casa además tenemos un sistema de apoyo simple pero muy eficaz te enseñamos todo lo que tú necesitas de hecho en este momento está haciendo parte de este sistema y adicional a esto tienes presentaciones todos los días y entrenamientos para que aprendas y la gente que vinculas también aprendan a hacer el negocio ahora tú puedes ganar dinero de dos maneras con bonos de ventas personales por tu trabajo o por bonos de venta de equipo por el trabajo del equipo esto es muy poderoso vamos de menos a más por una comisión directa una membresía titanio platino u oro te van a dar 150 o 20 dólares respectivamente yo aquí he ganado muy buen dinero pero el fuerte del negocio va más adelante por ejemplo si tú vinculas seis personas ganar 170 dólares y son oro 800 y son pero el verdadero poder del negocio está en la duplicación por eso te compartieron este vídeo quiero que lo entiendas con un ejemplo si tú ingresas y vinculas cuatro personas en tu primer mes te vas a dar ganado 80 dólares y son oro si el mes siguiente le ayudas a esas cuatro personas a que también vinculen sus cuatro te vas a dar ganado 350 dólares si en el mes tres le ayudas a todas esas personas a que también vinculen sus cuatro te vas a dar ganado mil 50 dólares si en el mes cuatro repites la operación estamos hablando de dos mil 790 en el mes cinco si todos vinculan sus cuatro estamos hablando de 13 mil 205 y en el mes seis y cada uno vincula sus cuatro tú te vas a ver calificado a la parte más alta del plan de compensación y estarías ganando aproximadamente 42 mil 55 dólares y lo más interesante es que gran parte de ese trabajo es ingreso residual que quiere decir que gran parte de ese cheque lo vas a recibir durante muchos años por un trabajo que solamente hiciste una vez y esta es la escalera de los rangos estos son los niveles de promoción son los ingresos promedio que tú puedes alcanzar en cada uno de estos rangos y en todo el mundo hay decenas de miles de personas que ya están haciendo esto y están en estas posiciones mira eso es algo que ya funcionó en todo el mundo ahora está llegando latinoamérica y lo más probable es que aquí también vaya a romper récords como pasó en los otros cuatro continentes y en este momento lo que tu amigo está haciendo es ofrecerte la posibilidad de que te vincules a este movimiento en la mejor posición que tiene disponible en su equipo tú puedes tomar dos opciones puedes tomar esa posición y empezar a compartir esta información o puedes dar un paso a un costado y nosotros vamos a seguir haciendo lo mismo y en algún momento juan va a ver ese vídeo y va a tomar la decisión de ingresar y juan va a llegar aquí va a construir un negocio grande cuando eso pase juan tu amigo y muchos otros van a estar viajando y ganando y tú te vas a dar cuenta de que esto era una realidad y muy probablemente vas a querer tomar una posición en ese momento pero vas a quedar debajo de juan y ya no va a ser tan buena posición como ahora porque todo lo que nosotros hagamos hasta ese momento no te va a sumar para tus comisiones pero si tuvieras tomado una posición ahora lo que sucedería es que cuando llegue juan y toda la demás gente que llegue pues ellos van a quedar en tu equipo debajo tuyo y estamos abriendo países o sea que ganarías comisiones por todo ese trabajo así que solamente me queda una cosa más por decirte y como lo dice richard branson si a ti te ofrecen una oportunidad increíble pero no estás seguro de que puedes hacerlo de que sí y luego aprende a hacerlo esto es algo muy sencillo solamente se trata de compartir este vídeo y nosotros te vamos a apoyar y esta era toda la información tú puedes aquí tomar tres decisiones puede ser una persona del tipo C que solamente está interesada en viajar puede ser una persona del tipo B que solamente está interesada en el negocio o puede ser una persona del tipo A como fuimos la mayoría que estamos haciendo eso porque queremos viajar y porque queremos ganar así que comunícate con la persona que te compartió esta información si le sirves del tipo A del tipo B o del tipo C y escoge una de las combinaciones de membresía para que empecemos a compartir esta información y nos vemos en las playas del mundo facturando en dólares